qué tal les son ceros espero que estén todos muy bien como pudieron observar en el vídeo anterior fuimos a comprar esta camioneta y en zacatecas entre zacatecas y jalisco están en el límite y estamos aquí en aguascalientes ya estamos aquí en el en el taller donde vamos a tratar de irlo arreglando poco a poco como ven pero se las quiero mostrar son 86 está muy maltratada trae su pintura original pero toda maltratada por el sol su pintura ya está maltratada por el sol pero pues deja de ser su no deja de ser su pintura original así me gusta agarrar los amigos así que no estén por así que repintadas manoseadas porque si uno sabe cómo bien cómo está la lámina por ejemplo aquí me se ve la lámina ahí también cuando ya vienen reparadas arregladas uno no sabe qué golpe estuvo como estaba de la lámina pero vean aquí le falta uno pero fíjense este año el 86 viene pintado el mismo color de la carrocería y nada más venía en este negro así me ha tocado ver algunas de hecho también la sb6 así viene igual pero yo le cambia negra se las cambian en nuevas negras pero verla está en trae su cubre polvo muy raro se me hizo muy raro pues porque pues si está maltratada esta camioneta si la trajeron en la friega en la friega la trajeron pues de trabajo son camionetas de trabajo no son camionetas de lujo pero vean ahí está la 86 la cremita tiene mucho trabajo por hacerle tiene mucho trabajo pero pues ahorita tenemos chance estamos de vacaciones y tenemos chance de arreglarla el cambio de tener para brisas se trae unos balazos pero vean por su cajón también en nuestra línea esto no me requiere una buena pintada pero su cajón derechito también vean está derechito no está muy maltratado se ve que le cargaron a lo que me comentaban de hecho esta me la vendió mi mismo amigo que me vendió la toyota una 22r que tuve 88 y lo usaban a más para cargar ahora sí que la siembra frijol el lote pero nada de piedras por eso está desgastado pero no se ha maltratado en cuestión de abollado y así hay que cambiarle éste vean el interior del cielo pues está bien sus viceritas y eso pero el tablero el tablero las tapas de las puertas y el elevador de aquí le falta pues ahora sí que la neta la neta mucho trabajo para esta nissan pero vamos a tratar de dejarla como nueva ahí está el 86 como ven y otra cosa este ya tenemos unas piezas ahorita lo que vamos a hacer primero va a ser lavarla sacarle toda la tierra todo 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 limpiarlo del motor todo el chasis ya que esté bien lavadita voy a ponerle de mientras unas piezas que tengo ahí pues para moverla por ejemplo la chapa el vidrio los vidrios ese vidrio no lo tiene las manijas vamos a poner todo eso que sea funcional ya después lo vamos a pintar vamos a ir arreglando cuestiones mecánicas en cuestiones mecánicas y de funcionamiento eléctricas y ya después vamos a iniciar con la pintura pero quería mostrárselas como se ve así como está hoy vamos a tomar unas tomas ahorita antes de de lavarla para que la vean y aquí está la de cerrón aquí está la una de las de cerrón como ven esta sí está impecable vamos a darle vamos a darle y 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